Amorcito mío, yo te necesito, quiero que me ames y con un besito me digas que sí. Quiero que tú sepas que te amo tanto, que no sé vivir sin estas caricias y sin estos besos, para que me entiendas voy a explicarte, te voy a pedir, quiero ser tu amante, quiero ser tu esclavo. Con ritmo y sabor. Tú sabes que te amo y que tengo días sin poder dormir, paso desde el lado pensando en tus besos. Me destroza el alma, aunque no sea yo, quien te haga feliz, si eso pasara podría morir, para que me entiendas. Voy a explicarte, te voy a pedir, quiero ser tu amante, quiero ser tu esclavo. Te quiero tanto amorcito mío. Te amo tanto, yo te necesito. Te quiero tanto amorcito mío. Te amo tanto, yo te necesito.